En esta tarde te van a pegar una paniza Las almas que tú tenías encadenadas Por el orgullo, por la gloria y por la droga En esta tarde glorificamos a Jesús Cuando te ama, te ama, te ama Cuando te ama, Dios y Señor Cuando te ama, te ama, te ama 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 Cuando te ama, te ama, te ama